De mi poeta me lozador. Muchísimas gracias. Sos el tango de la calle, sos el tango de aquel barrio. Sos la rana, sos el barro, sos el pibe, el barrilete. Sos el tango del figurete, el taponeal que contino, va por el valle argentino. Y por eso he de anunciar que ahora va a cantar el pibe, eso va a mentir.